Cuando alguien va teniendo esa serie de encuentros con Dios, descubre que el lenguaje que lo une al cielo es la adoración. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, empezaron a hablar de muchas cosas porque ella estaba entendiendo que ese no era un hombre común. Empezó a sospechar que ese que estaba hablando con él era Dios en la persona de Cristo. Y entonces le habla de la adoración y la respuesta de Jesús incluye esta frase, pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Saben? La adoración es un misterio. La adoración a nivel terrenal, adorar algo, adorar a una persona, puede ser algo sin mucho sentido, pero la adoración genuina, la adoración espiritual fluye de un corazón que tuvo un entendimiento de quién es realmente Dios. El tema es que tratar de entender a Dios estudiándolo es imposible, porque los secretos de Dios nadie los puede descubrir con el tamaño de nuestra mente. Entonces, a Dios se lo descubre por una experiencia extraordinaria con Él. Cuando Dios empieza a manifestarse, uno lo empieza a descubrir. O porque tuviste una experiencia de visión de Dios y caes planchado, como le pasó a los profetas del Antiguo Testamento, que caían como muertos cuando Dios se mostraba cómo es Él en tanta gloria. O a veces quedás impactado cuando lo viste a Dios perdonándote algo que pensaste que nunca te iba a perdonar. Y sentiste que Dios empezó a amarte y a hacer milagros y a estar contigo. ¿Qué pasó? Estás descubriendo a Dios. A Dios lo vamos descubriendo a través de la palabra, a través de las experiencias con Él. Lo vamos descubriendo en el sentido de cuánto nos ama o de cuán poderoso es Él. Una mamá llorando me decía una vez, Pastor, gracias, gracias por lo que usted hizo por mi hijo. Espere, ¿qué pasó? Mi hijo estaba en drogas, ya para poder drogarse robaba. Y en casa ya era agresivo conmigo y me robaba cosas a mí. Y yo dije, y todos me decían, este ya no tiene remedio. Y un día vino a la iglesia y él lo escuchó a usted. Y ahora se volvió otra persona. Él está en casa, me ayuda, trabaja, estudia, cambió su corazón, me sonríe, nos amamos. Cambió el infierno por el cielo. Gracias, Pastor, me decía ella. Y yo le decía, hija, dése cuenta una cosa. Yo no hice nada, solo le mostré el mensaje, solo le hablé de Cristo. Y Cristo vino, hizo algo. Y ahí ella levantó sus ojos al cielo. Y no recuerdo si sus manos también, o me quedó esa imagen, pero ella levantando y diciendo, realmente Dios es increíble. ¿Sabés por qué? Porque ella tuvo una experiencia de ver lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, quiero avisarte que aunque acá descubras mucho de Dios, el día que te encuentres con Él y nos vayamos al cielo y nos veamos allá, todavía vamos a quedar impactados. porque Dios es infinitamente más maravilloso de lo que nosotros pudimos creer. Entonces, cuando alguien va teniendo esa serie de encuentros con Dios, descubre que el lenguaje que lo une al cielo es la adoración. Señor, qué bueno que eres. Señor, qué tremendo que sos. No le estoy tratando de masajear el ego al Señor. Él sabe quién es, Él me creó a mí. Pero yo le estoy diciendo, sí sé quién sos. No sos una religión. No sos una estatua. No sos un amuleto. Sos el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y te estoy descubriendo. Mi vida está cambiando cuando más te descubro. Y mi lenguaje se vuelve palabras de adoración al cielo. Todo lo que admiro de Dios lo convierto en palabras. Dios, tu amor es increíble. Señor, tu fidelidad no tiene fin. Dios mío, lee el libro de los salmos y vas a ver lo que es, la manera de expresarse de alguien que conoció las profundidades del cielo. Quiero decirte que esa adoración no solamente expresa la experiencia que tuviste con Él, sino que esa adoración puede quebrar las murallas más sólidas que se pongan delante tuyo y cambiar las tormentas más bravas que puedan haber a tu alrededor. Por eso esta serie que van a mostrar cuánto poder secreto hay en la adoración. Que Dios te bendiga.